Bienvenidos a su espacio informativo de Noticel.mx, con lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos paso a las noticias. A 100 días de su gestión y con 80% de aprobación, el presidente López Obrador cerró las Islas Marías y anunció una consulta para revocación de mandato justo a la mitad de su sexenio. Con un nivel de aceptación de casi el 80%, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que eligió en acto simbólico de los 100 días de su administración cerrar la colonia penitenciaria de Islas Marías y anunció el traslado de 584 personas al Centro Federal de Readaptación Social en Ramos Arispe, Coahuila. En breve, conferencia de prensa matutina señaló que seguirá en el cargo no solo estos 100 días, sino que estará hasta que los ciudadanos lo decidan, ya que anunció que a mitad de su mandato habrá consulta para que los ciudadanos decidan si debe seguir al frente de la presidencia de la República. Al agradecer el mandatario el esfuerzo de los comunicadores que cubren las conferencias de prensa matutinas, dijo que estas continuarán de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. El gobernador Enrique Alfaro anunció modificaciones en los esquemas de lucha concentrados en tres delitos, feminicidios, lesiones dolosas y homicidios dolosos. El gobernador del estado, don Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer el balance delictivo registrado en la entidad en los últimos 30 días. Entre esto destaca el incremento en algunos índices como el robo a persona y el robo a negocio. Además de que está planeando también una estrategia nueva para actuar contra el robo a los cuentavientes y el robo bancario. Vamos a trabajar con mucha fuerza, aquí está lo que ya dijo el general, mil dieciocho elementos que vamos a tener trabajando en las tareas de patrullaje en corredores muy específicos en la ciudad. Tenemos que bajar este indicador y hacerlo rápido. Ese es el acuerdo en la mesa de trabajo del Consejo Estatal de Seguridad. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En temas de seguridad, en Pablo Neruda y Ontario, en Providencia, una patrulla de la policía tapatía se incendió hasta quedar calcinada. Se registró la movilización de unidades de cuerpos de auxilio por el incendio de una patrulla de la policía de Guadalajara, en Pablo Neruda y Ontario, en la colonia Providencia. Todo debido a un cortocircuito, expone el segundo comandante, David Saldaña. Previamente habían solicitado apoyo por medio de la frecuencia, solicitando la presencia del mecánico, ya que su unidad se había quedado parada y al parecer estaba echando humo de la parte de la cajuela. Ya cuando llegamos al lugar para la supervisión, el vehículo ya estaba prácticamente envuelto en humo, no necesariamente en llamas. Tratamos de sofocarlo con un extinguidor que nos facilitó uno de los negocios aquí aledaños y se solicitó de inmediato el apoyo a personal de bomberos de esta institución. Todo sucedió en un lapso de tres a cinco minutos máximo. Minutos antes del incendio, los tripulantes reportaron problemas mecánicos y estaban a la espera de una grúa. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. La Fiscalía investiga las causas de la multiejecución de siete personas en Unión de San Antonio, y una de ellas sería el efecto cucaracha de un cártel en Guanajuato. La multiejecución registrada en Unión de San Antonio, en la zona altos de Jalisco, podría tener relación con el denominado efecto cucaracha, es decir, efectos colaterales por la cacería que se está haciendo contra integrantes del crimen organizado en Guanajuato y que algunos de estos afines habrían llegado al estado de Jalisco. Al momento se han identificado algunas personas, según refiere el Fiscal General de Jalisco. Bueno, la vecindad que tenemos con otros estados de la República, en donde hay fuertes enfrentamientos, desde luego que afecta y a nosotros nos obliga a hacer un reforzamiento de trabajo coordinado y cuidar también las fronteras. Este pudiera ser un caso relacionado, sin embargo, no lo podemos determinar hasta que avance la investigación. Bueno, donde sucedió, pues ahí en Unión de San Antonio, es donde fue el hallazgo, pero al momento de que se acerquen los familiares vamos a conocer el lugar exacto de su... Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Poco antes del balneario Los Camachos, por la carretera Saltillo, fue hallado el cadáver de una mujer con visibles huellas de violencia. Personal forense recogió el cadáver de una mujer con huellas de violencia encontrado en la carretera Saltillo. El hallazgo ocurrió sobre el kilómetro 18, antes del balneario Los Camachos. Personal de mantenimiento carretero vio manchas de sangre sobre el pavimento y los empleados pidieron el apoyo de la policía. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En los deportes, Atlas anuncia la llegada de Leandro Cufré como nuevo director técnico y de inmediato prometió un equipo agresivo y más inteligente. El argentino Leandro Cufré fue presentado como nuevo técnico del conjunto del Atlas, equipo con el que expresó cumple un sueño y con el que buscará desarrollar un fútbol de vocación ofensiva. El mundialista en Alemania 2006 manifestó que ofrecerá su mejor desempeño en esta nueva fase que vivirá con el conjunto de la furia rojinegra. Comentó que la idea futbolística que implementará con la furia es ser un equipo inteligente, agresivo y con paciencia para saber manejar partidos. Por su parte, Ignacio Hierro, director deportivo de la institución Tapatía, confió que la llegada del nuevo estratega se reflejará de manera inmediata en el terreno de juego. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández Zinedine Zidane regresa a dirigir al Real Madrid y asegura que firmó por el amor que siente hacia el club merengue. El astro francés Zinedine Zidane será el entrenador elegido por el Real Madrid y este lunes le anunciará la junta directiva del club. El Real Madrid tiene decidido destituir en las próximas horas a Santiago Solari tras la junta directiva que tendrá lugar durante la tarde en la capital española. El sustituto será el técnico francés que ganó en las tres últimas Copas de Europa. Zidane era el preferido por Florentino Pérez, quien solo tenía un problema, con vencer al francés. ¿Cómo? Así ha ocurrido. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. En los espectáculos, debido a la gran aceptación de los personajes Aristóteles y Cuauhtémoc, más conocidos como los Aristemo en la novela Mi marido tiene más familia, el productor Juan Osorio anuncia una serie para ellos dos. Tras la fama adquirida por los personajes Aristóteles y Cuauhtémoc, mejor conocidos como los Aristemo, interpretados por los actores Emiliano Osorio y Joaquín Bondoni, en la telenovela Mi marido tiene más familia, el productor Juan Osorio empezará las grabaciones de una serie y al término de ella planea llevarla a la pantalla grande. Aseguró que el gran éxito se debe al trabajo de los escritores y el elenco. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Hasta aquí llegamos con el reporte. Lo invitamos a seguir bien informado a través de nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx.